Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Este es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti mi amor No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti mi amor Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Este es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, mi amor Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mi amor Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón Por estar a tu lado y pedirte perdón No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti mi amor No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti mi amor Para ti mi amor No, no creas tú que mi amor No, no creas tú que mi amor No, no creas tú que mi amor